Diamond Beat Pienso que voy con un chiquillo usando su imaginación Pienso que te tengo mira desnuda en mi habitación Pienso que te tengo soñando de que tú Hasta con los ojos adentro Imaginándote que eres mía, 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 mía Imaginándote que eres mía, 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 mía Qué cabrón esta esta discoteca, puñeta Qué cabrón esta esta discoteca, puñeta Qué je puta esta esta discoteca, puñeta Cómo suena esta discoteca, puñeta Qué cabrón esta esta discoteca, puñeta Qué cabrón esta esta discoteca, puñeta Qué je puta esta esta discoteca, puñeta Cómo suena esta discoteca, puñeta Pienso que voy con un chiquillo usando su imaginación Pienso que te tengo mía, vengo en mi habitación Cástico, lático, dale cástigo a los lénticos láticos Pudi, 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 pudi Cástico, lático, dale cástigo a los lénticos cásticos Pudi, pudi Dale cástigo principal Que hay que participar Te vas a tener que matar Mía, 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 mía Imaginándote que eres mía Mía, 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 mía Cabrón esta esta discoteca, puñeta Qué cabrón esta esta discoteca, puñeta Hija de puta esta esta discoteca, puñeta Cómo suena esta discoteca, puñeta